El llamado de bomberos se reportó pasadas las 23 horas de este jueves en calle Los Tilos en el sector de Franquepampa Alegre en Osorno. De acuerdo a los informes entregados por bomberos, el fuego se originó en el segundo piso de la vivienda de calle Los Tilos número 187, perteneciente a Edith Márquez. A consecuencia de una falla eléctrica, se propagó hasta la casa número 183 de propiedad de María Díaz. Cerca de una hora duró el trabajo de bomberos de Osorno quienes constataron la destrucción total del segundo piso del inmueble donde se originó el fuego, mientras que la segunda vivienda resultó con daño de consideración. Dos personas resultaron con problemas de asfixia por inhalar humo y estado de shock, siendo trasladadas al servicio de urgencia del hospital Váceo Osorno y luego dadas de alta. Carabineros del retén de Pampa Alegre se constituyó en el lugar del hecho, comprobando la emergencia y los daños dejados por el incendio a las dos viviendas para entregar el informe al tribunal competente.